Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Vamos a seguir con estos temas de las energías extrañas, los mundos desconocidos, tecnologías, cosmos, viajes en el tiempo, dimensiones, frecuencias Ya iremos viendo como vamos planteando todos estos temas Algún amigo me ha dicho que hable sobre la tierra plana En realidad, conforme voy a ir evolucionando en esta lista de reproducción Si queréis ver los vídeos, ya digo, están en el canal, en las listas de reproducción Pues hay muchos apuntillos, intentaré ir eso, mejorándolos Bueno, vamos al tema, que si no, nos vamos Ya digo que vamos a ir un poco con todos estos temas Y una de las preguntas que yo personalmente me planteo en todos estos temas Es, sabemos que la ciencia, la ciencia más moderna Nos ha mostrado el mundo cuántico Física cuántica, matemática cuántica, vida cuántica a todos los niveles Y una de las preguntas que ya digo, me planteo es ¿Existe en ese mundo cuántico, a un mismo tiempo, el pasado? El presente y el futuro Para poder moverse Para poder ir de un momento a otro Con una u otra tecnología O simplemente existe siempre un ahora mismo Eso sí, con muchas posibilidades Muchas dimensiones, mundos paralelos El mundo de las posibilidades De la cuántica incluso al nivel de nosotros mismos En otros estados incluso de evolución Pero siempre en ahora mismo O ya digo, existen todos los tiempos a un mismo tiempo Todo esto ya digo, tiene muchos ejemplos Que podemos ver en todo esto de los viajes en el tiempo A muchos niveles Dados por científicos, documentales, vídeos, conferencias Pero ya digo, a nivel luego de aprendizaje básico para ver Es como os estoy mostrando A puntillos, ejemplos básicos Como en los vídeos anteriores que hemos hablado Ya digo, es esto del viaje en el tiempo Para ver un poquito este tema Vamos a plantear Cómo podríamos ver En principio, en principio Ver el pasado o el futuro De alguna manera Imaginaros que esto es la Tierra Y esto es una lejana estrella Me han dicho siempre que soy muy exagerado Pues eso Imaginaros que es una lejana estrella Que está a mil trillones de años luz O sea, una cantidad exagerada de kilómetros Por decirlo de alguna manera Imaginaros que llegado un momento El hombre La ciencia Llega a fabricar una máquina Que en realidad Tripulada o no Llegue a ir más rápido que la luz Imaginaros que en esto Imaginaros a las 12 de la noche Del día 1 de junio Del 2020 Por decirlo de alguna manera Una fecha que he dicho ha vuelto No significa nada en absoluto Y si significa El producto de la casualidad Imaginaros que Todo emitimos imágenes Ondas Tanto sonidos como imágenes La luz que reflejamos Por decirlo de alguna manera Si nosotros estamos aquí El que está allí enfrente Nos está viendo O sea, esa imagen Se perpetúa Se perpetúa Por decirlo De alguna manera En el espacio Cada vez se van abriendo más las ondas Como pasa con el sonido Por ejemplo Como pasa con la calor Y como pasa con todo tipo de ondas Pero en realidad La imagen que emitiría La Tierra En ese preciso instante Viajaría En el espacio Al igual que cada persona Viajaría en el espacio Esa luz A 300.000 kilómetros por segundo Aproximadamente Entonces Digamos que en un año Daros cuenta La cantidad de Años luz Que hemos dicho Que estaba la estrella O sea, en un año Por supuesto Que no iba a llegar Aunque fuera 10 veces más rápido Que la luz Esa máquina No iba a llegar Ni mucho menos A la estrella Pero imaginaros Que Esa máquina En 50 años Hace un gran trecho Y por supuesto Va más rápido Que la luz Y Llegado un momento Esa máquina Se para Y tiene Bueno Un tipo de escáner Que recoge Ondas electromagnéticas Que recoge Imágenes Entonces Al ir tan rápido Lo que sí va a ver Esa máquina Es imágenes Del pasado O sea Las imágenes Que Emitió aquel día La Tierra Llegado un momento De que sobrepasan La cantidad de kilómetros Que Esa luz Con esa imagen Había recorrido En un determinado tiempo De que la adelantan Evidentemente Se ponen delante Con unos escáneres Super mega chupi Y verían El pasado De la Tierra Luego ya Eso Si pudiera Lo mismo que Color Zoom Y demás Y los microscopios Pues eso Llegar a tener Una imagen Como Por ejemplo Para poner un ejemplo Como el Google G En internet Que coges Y vas agrandando Pues eso Coger una imagen Y luego poder Meterte Hasta eso Hasta descubrir Presuntos Digamos Sucesos Que ocurrieron En el pasado Eso Dentro de La lógica Física Nuestra Sin entrar Al mundo Subatómico Que luego ya Entraremos En esos temas Eso Quizás Si Es posible Si se consiguiera Una tecnología Que viajase Más rápido Que la luz Cosa que Quizás No es tan Tan complicado Por decirlo De alguna manera Pero es por Poneros un ejemplo Sin embargo El futuro Existe El futuro El pasado Sabemos que es Una cosa que ha pasado Y ha emitido Pero si estamos Ahora mismo Y Algo no ha sucedido Por muy rápido Que vayas No ha sucedido A no ser Que eso Que el mundo De la cuántica Nos permitiese Que Todos los tiempos Estuvieran Ocurriendo A un mismo tiempo Cosa Que ya es Más compleja De dar Una explicación Lógica Por mucho que Bueno Muchos Se esfuercen En decir Que a tal velocidad Tal No sé qué Para mí Si hay Una forma De Entre dimensiones Frecuencias Formas de introducirnos En otras densidades En otras dimensiones Si existieran Si existieran Todos los tiempos Evidentemente Quizás Si se podría Ir de un lado Para otro Pero El enismo Está ahí Existen Todos los tiempos A un mismo tiempo Nosotros somos Ahora mismo El pasado De un futuro Que también está Sucediendo Y en el cual Influimos Ese futuro Supuestamente Llegó a pasar A raíz De lo que Está pasando Podrían Unos viajeros Al pasado Hacer Un viaje E influir Con uno u otro Suceso Como pasa En muchas películas O simplemente Eso es eso Películas Ya digo La posibilidad De ver Algo que sucedió En el pasado Verlo No ir Al pasado Sino verlo Si es una opción Ya digo Dentro de Que la tecnología Nos permitiese Viajar a más De 300.000 kilómetros Por segundo Pero Viajar a algo Que aún no ha sucedido Como decía El de la película De Conan Esa es otra historia Muchachos Ya digo Que aquí Viendo a puntillos De estos Otra cosa similar Sería Pues eso Ahora mismo Una estrella Esa misma estrella Si nosotros Viajáramos A esa velocidad Miles y millones De veces Más rápido Que la luz Aunque Nosotros viajemos Muy rápido Y marquemos Un punto Eso Fijo Hacia esa estrella Con esa máquina En realidad De que llegásemos Allí A ese punto En el que ahora mismo La estamos viendo La estrella No estaría allí Por muy rápido Que fuésemos No Viajaríamos A su futuro Simplemente Viajaríamos Eso Al punto Donde nos mandó Aquella luz En el pasado Porque esa luz Que nosotros Recibimos ahora Si está A tantos años Luz Esa estrella Evidentemente En el camino De esa luz A 300.000 km por segundo Hasta que nosotros La hemos visto Marcada en Bueno En ese punto En el cosmos En el cielo Por llamarlo De alguna manera Evidentemente Esa estrella Ha caminado De alguna manera Desde De ese punto Hacia otro Evidentemente Nosotros hemos Viajado A un punto De su pasado Donde estuvo En su pasado Pero no Quiere decir Que ese pasado Exista Simplemente Estuvo Ahí Esa estrella Nosotros Marcamos ese punto Creyendo que estaba allí Pero evidentemente Mientras que hemos llegado Esa estrella Ya había caminado Mucho Desde que nos mandó Digamos Su posición Ya digo En el cosmos Por eso digo que Aquí a puntillo Tras a puntillo Pues vamos a ir Hablando de todos Estos temas Sin liarnos mucho Con ejemplos Eso Básicos Para ir comprendiendo Entre todos Aquí un poquillo De que va todo este tema Espero que Bueno Deis vuestros comentarios Incluso Vuestras recomendaciones Para Enfocar Próximos vídeos Sobre uno u otro tema Ya digo que Algunos amigos Me han Mencionado Que hables sobre El tema de la Tierra plana Sobre Bueno Todos estos temas Ya digo que hay Una lista de reproducción En el canal Esta de energías Mundo desconocidos Cosmos Demás En la que Voy dando a puntillos Desde el principio Del canal Para ir Enfilando un poquito Todos estos temas Según los veo yo Ya sabéis que Macapeta es Cuenta sus cuentos Para que Dar Eso Otras posibilidades Otros puntos de vista Para añadir A los que ya tenemos Y juntos Pues eso Sacando un poquillo De Brillo A estas cosas Para verlas Más claras Para ver si en realidad Todo esto es simplemente Pues eso Entretenerse Entretenederas Que Luego la ciencia A uno u otro nivel Bueno Que queréis que os cuente O Quizás solo son cuentos Que queréis que os diga Ya digo que Aquí iremos Paso a paso Dando a puntillos Y Para no liarnos más Pues eso muchachos Que somos uno Que soy otro tú